¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Yo soy José, esto es Haploidy, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos de puta madre Y bienvenidos una semana más a mi top de los 10 mejores juegos gratuitos para Android y para iOS Empezamos ya en este puesto número 10, nos encanta decir por supuesto las palabras mágicas de que quizás estos juegos no sean ni los más buenos Ni los más bonitos, pero sí que son los más baratos, ¿por qué? Pues porque son gratuitos Nos vamos al puesto 10 y de una forma tremenda con un juegazo que ya lleváis unos segunditos viendo aquí detrás Se trata de un juego que me habían mandado el propio desarrollador y luego yo lo he visto también en la story Y digo, coño, pues lo voy a meter porque la verdad es que lo he probado y me ha encantado Se trata de un juego llamado Mama Hawk en el que vamos a hacer una mamá halcón que tiene que cuidar de sus crías ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues cazando a diferentes animales y soltándoselo desde el aire para que nuestros pequeños halconitos se los coman La verdad es que me ha encantado, es un juego muy muy gracioso, un juego típico para ir a cagar Donde vamos a ir pasándonos diferentes fases, obviamente cada vez va a ser más difícil Pero bueno, puedes mejorar tu águila, incluso puedes ponerle outfits Esta palabra que tan de moda está y la verdad es que es un juego que me parece genial para empezar el top de esta semana Pasamos ya a este puesto número 9, en este caso con un jueguecito de Ketchup Un juego que me ha gustado mucho, no sé por qué, pero tengo una gran predilección por los juegos Donde tienes que dibujar ciertas cosas para que las cosas encajen Y es el caso de este Dunk Line, jueguecito de Ketchup Juego donde van a ir lanzando unas pelotitas y nosotros vamos a tener que trazar una línea para que caiga la pelotita en la canasta ¿Qué va a pasar? Que a medida que va avanzando se va convirtiendo en muy muy difícil Incluso a veces nos van a aparecer bombas y tendremos que estar muy rápidos mentalmente Creo que es uno de los mejores juegos que ha hecho Ketchup últimamente Y si te gustan los juegos de este estilo también te dicen un top de juegos de física Que estoy seguro que te va a encantar y que tienes por aquí arriba Nos vamos ya al puesto número 8, en este caso con un juego que la verdad tiene bastante tiempo Pero considero que es muy desconocido y lo he metido porque nunca lo había metido Se trata de este Office Story, un juego, el otro día estuve buscando juegos de empresa, de gestión y tal De hecho hace no mucho, hace menos de un mes hice un top de juegos de gestión de empresa Juegos Tycoon, los que tienes que gestionar Y en este caso pues me he encontrado con este juego que yo no conocía Y la verdad es que me ha resultado bastante chulo Juegos donde vamos a simular que tenemos una empresa Tendremos que contratar gente, tendremos que crear proyectos Y en definitiva tendremos que hacer que la empresa vaya para adelante Como se dice aquí en España Dejamos de un lado la empresa En este caso para un jueguecito un poquito más de acción, más sangriento Se trata de este juego de Tower Defense llamado Epic War TD 2 Un juego que a mi me ha gustado mucho porque es un juego muy rápido En el que pues vamos a tener que defender una posición Van a ir llegando oleadas y oleadas de soldados Y nosotros con diferentes maquinarias pues vamos a tener que masacrarlos a todos Creo que es un juego que está bastante bien Tengo pendiente un top de juegos de Tower Defense Que me puedes dejar comentarios diciéndome pues un juego que a ti te guste de este estilo Para cuando haga el top pues para tener más ideas de juegos y eso Aunque yo me conozco ya muchos Nos vamos ya a este puesto número 6 En este caso con un juego muy chulo Un juego bastante difícil Se trata de un juego también independiente Se llama Glitch Dash Ha salido esta semana y es un juego que a mi me ha gustado muchísimo Porque es muy difícil A mi si es verdad que esta clase de juegos Cuando juego más de 5 minutos me acabo como mareando un poco Pero es que yo también soy un poco raro Pero bueno en definitiva un juego donde tendremos que movernos simplemente A izquierda a derecha Saltar Agacharnos Además tiene como los típicos juegos de estilo Geometry Dash Que la música como que te va acompañando a la dificultad Cada vez va todo más rápido Y entras ahí en un estado en el que Estás ahí que parece que te estás jugando la vida Por no morir en el juego Nos vamos ya al puesto número 5 Con este gran juego que salió la semana pasada Se trata de este Seaport Juego que a mi me recuerda a un juego que yo jugué muchísimo en PC El juego era Patricia Andrés que iba de comerciar De descubrir mundo De crear como una especie de imperio Y en este caso pues vamos a tener algo similar Vamos a tener nuestro puerto donde vamos a poder conseguir recursos Crear barcos Y con los barcos pues vamos a poder zarpar Explorar zonas nuevas Explorar nuevos lugares Nuevos países Y al fin y al cabo ir comerciando para obtener recursos Creo que es un juego que está súper súper chulo Y por supuesto que también te lo recomiendo Nos vamos ya al puesto número 4 Con un combito Nos vamos primero al lado de Android Donde se va a quedar este juego llamado Thick Survivor Un juego que podría definirse como un juego de supervivencia Con gráficos de Minecraft A mi me recuerda un poquito a juegos como Last Day on Earth Sé que a casi todos os encantan los juegos de supervivencia Y por eso la semana pasada te hice aquí el cuarto top de juegos de supervivencia Esto quiere decir que ya os he enseñado 60 juegos de supervivencia aquí en Aploide Y bueno la verdad es que este juego me ha resultado súper súper chulo Juego que de momento está en exclusiva en Android Y ahora nos vamos al lado iOS con el juego Thick Zombies in City Juego que también está en Android Y por así decirlo esta es la versión del juego pero en primera persona Juego que tiene ya bastante tiempo El que ha salido nuevo es el que solo está de momento en Android Aunque próximamente también estará en iOS Y en este caso este Zombies in City es un juego de supervivencia también Pero en primera persona donde vamos a ir con nuestro hacha cargándonos ahí a todos los zombies A todo lo que salga por la pantalla También un juego muy chulo Los dos juegos de Thick que no los conocía Me han resultado muy muy guapos Nos vamos ya al podio Nos vamos a la creme de la creme Espero que me dejes un like Espero que conviertas en azul la manita de me gusta Porque en gris oscuro es muy feo Conviértelo en azul Nos vamos con otro combo en este caso Nos vamos a ir primero al lado iOS ¿Estáis viendo estos gráficos? Son la puta polla Yo creo que este juego es un abuso Se trata de este monoposto juego de momento en exclusiva en iOS Y antes de que os arañéis la cara a los de Android Yo espero que próximamente salga también en vuestro sistema operativo móvil La verdad es que este monoposto me ha dejado flipadísimo Porque tanto el manejo como los gráficos que son evidentes Son la opcia La verdad es que me ha encantado este juego Hacía tiempo que no había un juego con tan buenos gráficos en dispositivos móviles Y para haceros un poco más amenas la espera a los de Android Mientras sale este monoposto Nos vamos ahora al lado Android Os traigo el que yo creo que a día de hoy es el mejor juego de carrera de Fórmula 1 Para vuestros dispositivos Se trata de este Fórmula Unlimited Racing Juego también muy chulo Pero que si lo comparamos obviamente con monoposto Pues no le llegan ni al tobillo Pero bueno Creo que también es un muy buen juego Lo que pasa es que monoposto Que tío Es que se ha lucido con el monoposto Nos vamos ya al puesto número 2 Con este juego de mi.com Desarrollador muy muy conocido Que nos trae esta semana un juego de tanques brutal Llamado Armored Warfare Juego donde vamos a poder jugar con jugadores de todo el mundo En batallas online con nuestros tanques La verdad es que el juego tanto a nivel gráfico como en jugabilidad me ha gustado Tiene algunas cositas que tendría que mejorar Pero como todo en la vida Y bueno creo que es un muy buen juego que puedes probar esta semana Y nos vamos ya al puesto 1 Donde va a haber nuevamente un combo En este caso nos vamos primero al lado Android Ha habido muchos combos en este top lo sé Pero es que así es la vida Nos vamos al lado Android Y si antes como monoposto creo que los de iOS han salido un poco ganando En este caso los de Android os toca salir ganando ahora Nos vamos con un juego que no No es Last Day on Earth Se trata de una especie de copia por así decirlo De Last Day on Earth El mítico juego de supervivencia que seguro que todos lo conocéis Juego de Kephir Y bueno en este caso parece que han cogido Last Day on Earth La estructura del juego de mapas Los gráficos Y lo han llevado a un juego de supervivencia también Pero en este caso de estilo medieval Creo que es un juego que está super chulo De hecho está muy muy top En las novedades de Android Y la verdad es que está bastante guapo El juego se llama Green Soul Dark Fantasy Survival Aunque yo creo que por términos de marketing Acabarán acortándole un poco el nombre Porque tampoco tiene sentido ahí que tengas un juego Con un nombre así Pero bueno La verdad es que el juego me ha gustado mucho De momento solo disponible en Android Aunque con el éxito que está teniendo Yo creo que próximamente dará el salto también a iOS Y ahora si damos el salto nosotros Para irnos al otro lado del combo Donde tenemos para los usuarios de iPhone y iPad Este Ski Storm Un juego que ya llevaba en Android año y pico Y que por fin tenemos ya en iOS Se trata de un juego muy muy minimalista de coches Donde simplemente vamos a tener el botón de mover izquierda Derecha Y también vamos a tener los botones de nitro Con esto te garantiza horas y horas de diversión Porque la verdad es que el juego vicia muchísimo Vas a competir con otros jugadores online Vas a chocarte Tienes que tener mucha habilidad Vas a poder conseguir nuevas mejoras Nuevas cositas Creo que es un juego que está muy 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 bien Si no lo conocías en Android Pues también lo puedes descargar Porque también lo tienes disponible Y bueno yo me voy a ir despidiendo Muchísimas gracias a todos De verdad ya nos queda poquito Para llegar a los 100.000 suscriptores Tengo pensado próximamente Hacer una comunidad en Facebook Para que todos podamos entrar A una especie de grupo cerrado No sé cómo lo haré Pero para que toda la comunidad de Aploide Podamos interactuar entre nosotros Podamos recomendarnos juegos Podamos hacer yo que sé Una liga de PES O quedar para jugar a un juego O que entre unos y otros Pues nos vayamos recomendando juegos y aplicaciones Y nada yo me voy a despedir Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Por haberme acompañado Y bueno yo me voy a despedir Un saludo Y nos vemos como siempre Aquí en Aploide Hasta otra amigos Que seáis muy muy felices Y no te olvides de ver estos vídeos Que te dejo por aquí Como si fuese magia